Sabemos de temas ya que los bomberos voluntarios rescataron a un hombre y una menor que accidentalmente cayeron al vacío. La buena labor de los cuerpos de socorro permitió rescatarlos y estar con tranquilidad. Ayer se entraron diferentes llamadas al 122 número de emergencia de bomberos voluntarios alertando de un ataque armado. Esto fue en la ruta que conduce hacia el milagro, entre las secciones de IH. En el lugar queda una persona fallecida, aparentemente la cual fue atropeada por un bus. Él fue identificado con el nombre de Luis Alberto Hernández, de 30 años de edad. Entre otras de las emergencias que ocurrió el día de ayer también, se puede mencionar sobre un rescate que se realizó en la décima calle final, aproximadamente en la 19 avenida. En donde un sujeto y una niña cayeron a una profundidad de aproximadamente 15 metros por causas que se desconocen. Para el rescate se tuvo que utilizar cable y parihuela, equipo de rescate para poder sacarlos de la profundidad del barranco. Se desconocen las causas ya que el joven estaba en estado delicado y la niña también no quiso dar mayores detalles por cual se encontraban en ese lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!